El día de hoy jugaremos el lobby más extremo de Roblox sin saltos Pondremos a prueba nuestras habilidades para pasar niveles imposibles Así que sin más, comencemos Pero antes Hello belleza tropical de verano Tienes 3 segundos para darle like a este video Y te muestro lo más tierno que verás hoy Bien chicos, aquí estamos con lo que sería el primero El lobby imposible de pasar sin saltos Miren esa cantidad de plataformas Se supone que tenemos que avanzar muy rapidito Para poder llegar lo más lejos que se pueda Y cada vez que avancemos los niveles van a ser más imposibles de pasar Chicos, así que no sé Vamos a ver cómo van a estar mis habilidades en los hobbies A ver, aquí voy Hasta ahora está bastante fácil Esto simplemente lo tengo que mover hacia acá Luego lo empujo ¿What? Ay, parece que no se dejaba empujar Perfecto Y ahora sí, subimos Easy chicos, easy Pero se supone que en teoría luego van a haber niveles casi que imposibles Ay, cuidado con esto Casi que imposible de pasar chicos Así que hay que tener cuidado Y yo creo que la clave de todo es jugar con la perspectiva de la cámara Y seguir hacia adelante, ok Y nunca retroceder Porque si no nos ca... Ay, cuidado Si no nos caemos Si no hay espaldos Ok, seguimos avanzando Nivel 14 Empezamos checkpoint Y aquí podemos saltar Y ahora como sub... Oh, ok Desde acá tengo que arrojarme Bien, perfecto Lo logramos Y estamos ahora en el nivel 16 Aquí facilito hasta ahora Solo hay que ir por las plataformas en línea recta Recordar que no podemos saltar O sea, ni siquiera el juego te deja saltar Así que en teoría Las plataformas están hechas para poderlo hacer sin saltos Pero en modo difícil, ok Ok, avancemos Nivel 18 Madre de Dios ¿Cómo voy a hacer esto sin saltos? Bueno, vamos a hacerlo con calma Simplemente vamos a ir en línea recta Rápido, rápido Aquí vamos a seguir hacia adelante Y... Uy, casi me caigo Creo que el consejo sería Más que nada Seguir hacia adelante siempre Porque si nos quedamos parados Creo que nos... Uy, creo que nos podemos caer Bien Nivel 19 Ahora sí estamos en el nivel 20 Let's go Bien Uy, me caigo, me caigo Bien Nivel 20 Checkpoint ¡Cuidado! ¡No! Me resbalé ahí ¡Cuidado! Bueno, aquí Hay un agujero en el centro Ok, el agujero es tan chiquito Que no me podía caer ahí Me asusté demasiado Ok, ahora sí Vamos a ir hacia adelante Rápido Miren eso Muy sano Aquí seguimos hacia adelante Hasta ahora facilito, chicos Y aquí Se supone que Tengo que ir caminando Pero la plataforma Me va empujando Hacia atrás ¡Pero bien! ¡Lo tenemos! Nivel 25, chicos No sé cuántos niveles tenga esto Pero no creo que lleguemos al final Porque si esto cada vez Se pone más difícil Chicos, no creo llegar hasta el final Está súper complicado este hobby Ok Vamos a ir con la plataforma Intentaremos llegar lo más lejos que se pueda Ok Si tiene 100 niveles Yo creo que hasta 100 niveles Estaría bastante bien Ok ¿Aquí qué tenemos que hacer? Creo que Tenemos que jugar con la cámara Para subir ¡Uy! ¡Qué complicado! Había que subir de lado ¡Qué complicado! Aunque ahí había un texto Que decía algo Pero no logré leerlo Ok Aquí Creo que en teoría Vamos a jugar ¡Uy! ¡Qué difícil! Tenemos que jugar con la cámara Y hacer como una especie de escena Aquí también tengo que hacer lo mismo ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí! Hay que hacer como una especie de C Para dar esa vuelta sin saltos ¡Qué difícil está eso chicos! Que está muy complicado Ok Ahora sí seguimos Pero los hobbies son fáciles Chicos Nada que no podamos hacer Ok Aquí esta plataforma Creo que en teoría Me va a empujar Así que vamos a ir caminando Bien ¡Perfecto! Y aquí solamente Tengo que subir Creo que los niveles Se dividen por colores Y estoy como que En el nivel 30 Que es el color verde Quizás luego cambie a otro color Y así vamos a ir pasando Como dificultades A medida que avancemos chicos Esto se va a poner Muy insano Impasable Ok ¡Bien! ¡Perfecto! Nivel 35 Ok Aquí hay una plataforma debajo Así que no voy a saltar Vamos con cuidado Camino, camino, camino ¡Bien! ¡Bien! Lo tengo Ahora sí subimos ¡Lezbo! Vamos que podemos Aquí sigo adelante Me mareo ¡Ay cuidado! Casi me toca con eso ¡Bien! Llegamos al nivel 37 Y cambiamos de color Ok Aquí creo que tenemos Que hacer lo mismo ¿No? Tenemos que ir por ese bloquecito Vamos rápido Me caigo, me caigo ¡Bien! ¡Perfecto! Por lo menos este bloquecito Me ayuda a no caerme Pero está súper complicado ¡Está súper complicado! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Y esto? ¿La plataforma se desaparece? ¿Cómo se supone Que me pase esto? Creo que Tengo que jugar Con la Con la plataforma Cuando se desaparezca ¿No? Ok Aquí entonces Tengo que ir hacia aquí Hacia adelante Y luego en diagonal ¡Bien! ¡Lo logramos! La plataforma se desaparece Pero no se pierde ¿Ok? Ok Subimos Aquí En diagonal Hacia adelante Y aquí se supone Y aquí se supone Que tengo que tirar Este bloquecito Ahora lo tengo Que empujar Hacia acá Supongo Porque me va a hacer Como una especie De escalerita Porque recordar Que no puedo saltar O sea Aunque quisiera saltar Chicos El juego no lo deja Tiene bloqueado La opción de salto Así que está súper difícil ¡Ay cuidado! Creo que Ah Sí puedo tocar eso Pensé que no podía tocar Esas estructuras ¡Ah no! No la puedo tocar He perdido ahí Bueno pero ¿Por qué a veces Me la cuenta Que no la puedo tocar Y otras veces sí? ¿Algún fallo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Lo tenemos! Ok Ahora aquí se supone Que tengo que ir ¡Ay rápido! ¡Rapido! ¡Rapido! ¡Que no me puede tocar Esa bola! ¡Rapido! 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 ¡Cuál es! ¡Cuál es! Bien perfecto Lo tengo Ahora sí ¡Rapido! 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 ¡Bien! ¡Lo logramos! Y ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer? Creo que tengo que ir En línea recta así ¡Uy! ¡Bien! Está bastante fácil Nivel 42 Vamos avanzando Bastante bien Diría yo Ok Ahora aquí vamos A pegarnos a la pared Y aquí vamos a subir Y ahora tengo que ir por acá Aquí estamos jugando Con diferentes dimensiones Chicos Esto está súper complicado Miren eso Creo que tenemos Que ir derechitos ¡Rapido! 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 Creo que la clave Está en no detenerse ¿Ok? Si nos detenemos Va a ser un espardo ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¿Tenemos que seguir Las flechas ahora? ¡Uy no! Me voy a marear En este juego Ok Seguimos las flechas Y ahora ¿Dónde voy? Aquí Hacia adelante Hacia adelante Aquí hay un caminito Aquí hay un caminito Chicos Vamos Adelante Adelante Bien Perfecto Nivel 44 Hasta ahora Creo que está pasable Hasta ahora Pero seguro va a llegar Un punto en que sea Algo como imposible De pasar ¿What? Me acabo de golpear ahí Ok No tengo que tocar los láseres Porque si toco los láseres Es fardo ¿Ok? Bien Perfecto Lo tengo Ahora sí Seguimos adelante Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Uy Tengo que Tengo que subir por acá Supongo ¿No? Tengo que ir por medio De este cubo De este cuadrado No sé que sea esto ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Será subir estas escaleras? Vamos Rápido Rápido Y aquí seguimos Bien Perfecto Lo tengo Y aquí Caminito 46 Bien Llegamos ahora al 47 Chicos ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¡No! ¡Ay! La plataforma se mueve La plataforma se mueve ¡Uy! ¡Qué complicado Hacer esto! La plataforma se mueve ¡Bien! Lo tengo Miren esto También se mueve Creo que tengo que caminar Como en zig zag ¿No? Quizás de repente Caminando en zig zag ¡Bien! Lo tengo Se movía la plataforma ¡Qué difícil! Ahora Se supone que en teoría Tengo que saltar Como aquí Como en diagonal Supongo ¿No? Así que vamos a hacer esto ¡Bien! Lo tengo Nivel 50 ¡Bien! Let's go Creo que vamos por la mitad ¿No? Por lo menos vamos por la mitad De lo que queremos Que el objetivo mínimo Llegar a los 100 Si llego a los 100 Me conformo ¿Ok? Porque este juego Está súper difícil Ok Aquí entonces en teoría No tengo que pisar Esas estructuras Porque si no es fardo ¿Y esto qué es? Uy no Tengo que Tengo que ir hacia adelante Pero ¿Dando vueltas? ¿Es en serio? A ver Lo tengo Lo tengo Bien Perfecto Lo logramos Nivel 52 Ahora Vamos a ir hacia adelante Hacia adelante Cuidado que el piso se resbala El piso se resbala Y ahora sí Vamos Rápido Rápido ¡Bien! ¡Sí! Nivel 53 Ahora hay unas bolas acá Así que vamos a ir derecho 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 Perfecto Lo tengo Nivel 54 Hay que tener cuidado Porque esta textura Es resbaladiza Entonces Mire Tenemos que movernos despacito Porque Si no nos movemos despacito Seguimos de largo Y nos golpeamos A ver Cuidado Cuidado O seguimos de largo Y nos caemos Bien Lo tengo Ya Let's go Bien Nivel 55 Ok Seguimos Uy esto también se mueve Rápido Rápido Bien Ahora sí ¿Qué tengo que hacer acá? Creo que tengo que seguir hacia adelante Pero no tengo que ser golpeado Por esas Por esas ¡No! ¡No! Ok Cuidado Hay muchas bolas Cinco minutos después En teoría Tengo que esperar que pasen Ahora sigo de largo Y ahora sigo de largo Y bien Lo logré Supongo que aquí tengo que ir a su ladito ¿No? Y aquí hay como unas Es ¿Por qué me caí? Se supone que debería ir hacia adelante ¿No? Bueno Tenía que Creo que fue porque fui muy lenta Tengo que ser más rápida a la hora de hacer estos cruces Porque estoy pasando Pero muy sano Ok Ahora nivel 58 Creo que vamos a ir por este caminito Vamos a ir bien Pegadito 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 Uy Casi me caigo ahí Dios Qué complicado se está poniendo este juego Ok Este juego está súper insano Creo que me va a sacar canas Ok Seguimos Bien Nivel 59 Y recibí mil moneditas No sé para qué sirvan eso A ver Ahora aquí Creo que tengo Que ir pegado a la pared Oh Oye Esto está difícil Chicos O sea Bien Creo que tengo que ir Pegado a la pared Ahí está Lo tengo Y ahora Aquí creo que Muy sano Derecho 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 Bien Perfecto Nivel 61 ¿Y ahora esto qué es? Creo que no puedo tocar eso del centro Así que vamos a ir hacia un lado Hacia un lado Y Uy Hay que subir por acá Cuidado 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 Vamos Bien Nivel 62 Vamos avanzando bastante bien chicos Ahora vamos a subir Hay que tener mucho cuidado acá ¿Viste acá? Parece que el juego te da instrucciones Pero no es que está absolutamente nada Vale Eh Aquí Creo que Hay que ir hacia adelante Ay es que no podemos tocar esto Parece que cuando lleguemos a un punto Tenemos que saltar hacia un lado Uy que difícil va a ser esto Ok vamos a intentarlo Uy no Esto está súper complicado Seguí de largo ahora Vamos de nuevo De nuevo Salto Sigo de largo Está súper difícil Bueno vamos de nuevo 1, 2, 3 Salto Yeah Lo logramos Nivel 64 Y ahora qué tenemos que hacer En teoría Ay aquí hay una escalera Vamos a subir esta escalera Se supone que en teoría Va a pasar algo aquí ¿No? Subimos Subimos ¿Qué tengo que? ¿What? ¿Será que tengo que soltarme? ¿No? ¿Y cómo me suelto? Si no puedo saltar Ay Ah ok Había que caminar en la otra dirección Para soltarte Es que acuérdense que no podemos saltar Entonces cómo te sueltas Está súper difícil eso Ok aquí vamos a ir con cuidado No vamos a tocar esas estructuras Porque nos podemos caer Y aquí Bien Nivel 66 O 99 Si hacemos trampas Nivel 66 Ok Aquí creo que en teoría Hay que ir hacia acá Y hacia este sitio Porque esto nos puede hacer daño Así que Uy Ok Buenos reflejos Y seguimos ¿Y esto? ¿Tenemos que entrar Adentro de esta cosa? Ay cuidado Cuidado A ver ¿Dónde estoy? Creo que estoy dentro del cubo ¿No? Estoy dentro del cubo Dando vueltas ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿La cubo y hacia acá? Aquí hay una salida Pero no sé Ay aquí Uy que difícil Había como que dar En una vuelta dentro del cubo Un 360 Está súper complicado Uy esto también Tenemos que ir de nuevo En zig zag Pero muy rapidito Para llegar a ese punto Bueno vamos a intentarlo Let's go Uno Dos Tres No Casi lo logro De nuevo Uno Dos Tres Cuatro Uf 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 Si Cuidado Que seguro me muevo En la plataforma Nivel 69 Chicos Que es esta locura Que hay aquí Creo que no puedo tocar Estas cosas Que están en las cabecitas De las estructuras Así que Ay Tenemos que ir Hacia un punto En específico Para No Ay ¿Por dónde voy a ir? Quizás puedo ir Por este lado ¿No? Quizás Puedo subir por aquí Uy Creo que por aquí no es Creo que es por acá Y ahora subimos Y ahora nos vamos por aquí ¿Por qué no me dio? ¿Por qué no me dio la La dimensión? ¿Será que? Puedo ir desde acá Ay Ahora sí me dio Fui desde arriba Ay Qué falso Lo había hecho demasiado bien Bien Por fin Nivel 70 Ahora sí Tenemos que ir por acá Por los lados Como una especie de esferas Ok Creo que hay que darle la vuelta A las bolitas Así Y luego nos regresamos Para que nos dé la dimensión Y poder pasarlo Qué difícil Ok Ahora aquí tenemos Miren esto Tenemos una estructura Súper chiquita Pero tiene agujeros No sé ni cómo me voy a pasar Esta cosa Esto está súper Muy insano Imposible Ok Creo que la técnica Es no quedarte detenido Ok Es como que Hay que darle derecho Siempre Porque si nos detenemos Es fardo Ahora sí Estamos aquí Ahora aquí tenemos Unos cubitos Creo que aquí es hacia adelante Nomás Rápido 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 Bien Perfecto Y ahora aquí se supone Que tengo que mover Esta cosita Tengo que mover este cubo Hacia el otro lado Supongo No No Ah Se me cae el cubo Rápido Y ahora con mucha calma Vamos a moverlo Ahora sí Creo que ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Simplemente hago así En diagonal Y en teoría Ahí calzaría Bien Por fin Ahora sí puedo pasar Let's go Y esta cosa Esta locura Nivel 73 Esto está súper delgadito Bueno Creo que me lo puedo pasar A la primera Rápido 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 No Estaba a punto ¿Qué es eso? Lo estaba haciendo súper bien Rápido 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bien Sí Let's go Nivel 74 No sé hasta dónde llegue esto Ok Pero creo que este juego Me va a sacar canas verdes Vamos a ir hacia adelante Tenemos que ir derecho Muy insano No hay que detenerse Recordar Espérense Me detengo Me puso nerviosa Me detengo Ok Ahora sí Vamos a ir Hacia acá Salto Y bien Nivel 75 Wey Esto está súper difícil Ok Aquí qué tengo que hacer Madre de Dios Eso Ahí lo llevo Si hago así Me caigo Así que En teoría Creo que hay que subir por acá Hay que subir por acá A lo mejor hay que hacer vueltas Así, ¿no? Quizás Mover la cámara Ahora sí Lo tengo Lo tengo Bien Perfecto Lo logré Qué complicado estaba eso Ahora sí Creo que aquí tengo que hacer lo mismo ¿No? Tenemos que ir hacia la izquierda y derecha Y mover la cámara a todas las direcciones Esto está súper loco Hay que sincronizar muchas cosas Ahora sí Salto Perfecto Nivel 76 Y aquí también hay que ir como en zigzag ¿No? Zigzag 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 Vamos rápido Rápido Que me mueve la plataforma Me mueve la plataforma Me mueve la plataforma Amigos Ok Ahora sí En diagonal En diagonal En diagonal Bien Rápido Perfecto Y sí Nivel 77 Aquí ¿Qué tengo que hacer? Esta estructura no me deja moverme Quizás a los lados Bien Nivel 78 Let's go Ahora sí Subimos Uy Esto está súper súper complicado ¿Ok? Nivel 79 Creo que tenemos que saltar así como en diagonal ¿No? Para llegar ahí Porque si no Nos vamos a golpear con esto Así que vamos a ir hacia acá Saltó Está difícil esto Ok Ahora sí Subimos Yo creo que a partir de este nivel del color rojo Está como que modo imposible Subimos Creo que tenemos que hacer así Bien Nivel 79 Let's go ¿Qué hay aquí? Ustedes puedes comprar estas cositas ¿No? Imagino que todo vale Robux acá Pero ¿Qué sentido tiene pasarte este juego con poderes? Y la idea es que sea súper difícil pasártelo sin nada Vale Aquí ¿Qué tenemos que hacer chicos? Creo que tenemos que subir por estas plataformas de acá Así como por los lados Hacer como juego de cámara Esto Yo no sé cómo me voy a pasar esta cosa ¿Ok? Esto se ve súper complicado Bueno Yo creo que en teoría Si hacemos como así Creo ¿No? Creo que en teoría Si hacemos como un zig zag así Pero en diagonal Bien Perfecto Lo tengo Así Creo que esa es la técnica ¿No? Creo que ¡Partí! ¡Bien! Lo logramos Está difícil esa Creo que hay que jugar mucho con la cámara ¿Ok? Hay que jugar mucho con la cámara Y compresionar izquierda y derecha Uy ¿Qué es esto? Bueno Derecho Derecho ¡Buf! ¡What! Hay que ir rápido Rápido Espérense Que hay que ir Hay que ir súper rápido acá No me da la respiración Rápido A ver si Me muevo Seguimos adelante Lo tengo Y ahora Derecho Derecho ¡Y bien! Nivel 81 Let's go Madre de Dios Aquí ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Ya vivo ¿No? Tengo que ir así como tirándome ¿No? Para ir como en C Bueno vamos a ir por acá ¡Buf! Vamos de nuevo chicos Llevo hasta este punto Me regreso Hago una C Voy de nuevo La 13-14 Hago una C ¡Buf! Tengo Y aquí Hago otra C ¡Bien! Lo logramos Let's go Ahora sí seguimos Nivel 82 Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Eh Tenemos que presionar con el Con la PC y el chip ¿What? Ah es que me tengo que agarrar de acá Tengo que agarrarme de acá Subir y lanzarme Pero está súper difícil Bueno vamos a intentarlo chicos Creo que tengo que hacer como así ¡Uy! Lo agarré Lo agarré ¡Uy! Qué difícil Ahora sí Ya está Ahora nos tiramos acá Porque supongo que si sigo de largo me voy a golpear con eso Así que ¡Bien! Lo tengo Miren Miren lo cerquita que estaba de perder si saltaba mal Bueno es que no podía ni siquiera saltar Así que Nada No había fallo Aquí ¿Qué tengo que hacer acá? Creo que tengo que ir por la Por la esfera ¿No? Creo que claro Hay que Hay que ir por la esfera Con cuidado Con cuidado Con cuidado Bien lo tengo Perfecto ¡Bien! Estamos ahora en lo que sería el nivel 84 ¿Qué hay que hacer acá? ¡No! Hay que saltar esta puerta Esta pared ¿Cómo? ¿Y cómo voy a hacer? Eso chicos No sé cómo lo hice Pero bien Suerte y éxito amiga ¿Qué dice acá? Pasa lo más rápido posible Aquí que tengo que ¿What? Ah Hay un caminito Es como un laberinto Vale perfecto Rápido 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 Con un pedazo de like Suscríbete Si no te has inscrito Y activa la campanita de notificaciones ¿Qué es esa locura? Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Miren esta locura Todavía nos quedan Demasiadas plataformas Pero bueno Yo me conformo Con llegar al 100 Si llegamos al 100 Hemos cumplido un reto ¿Ok? Lo demás va a depender De los likes que le den al video Para traernos los niveles Más complicados Ok Sigamos ¡Vamos! ¡Bien! Esto era así de fácil este Simplemente había que ir con velocidad Bueno Perfecto Me sirve Ok Nivel 88 ¿Qué tenemos que hacer acá? ¡Madre de Dios! Esto está súper complicado Porque miren Hay que volver a hacer Lo que hicimos antes Pero aparte Hay que ir hacia el otro lado O sea Hacer como un salto aquí Que el juego no te permite saltar No sé ni idea Cómo voy a llegar a este punto Y luego regresarse No sé cómo vamos a hacer esto Chicos Pero creo que vamos a hacer Así Bien Lo tengo Y ahora Se supone que Si me Si hago así ¡Me puedo soltar! Y aquí creo que en teoría Bien Lo tengo Ahora Creo que Uy Qué difícil Está este nivel Ok Básicamente No sé ni cómo voy a llegar a este punto Es lo que me tiene más complicado a mí Si de por sí subirse acá Está súper difícil Cómo voy a hacer algo Sin saltar Para llegar a este punto Creo que Hay que jugar Hay que hacer un juego de Dos mil años más tarde Esto es imposible Ay Me aguanté Me aguanté Es imposible chicos Hay que soltarse Y girar la cámara muy rápido A ver Me suelto ¡Bien! Sí Tardé como una hora En pasarme este nivel Es casi que imposible Y no me quiero imaginar Cómo serán los demás Además Estoy viendo desde acá Que hay otro similar Ok Madre de Dios No sé cómo voy a hacer esto Vamos a avanzar por aquí Miro hacia arriba Supongo ¿No? Y ahora sí Continuamos Aquí ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que subir Y chipsear Pero Pero no hace nada Chip Creo que tengo que Ah claro Tengo que Que jugar con la cámara A saltar Supongo ¿No? Cómo hacer esto Hasta llegar a ese punto Uy qué difícil va a ser esto ¡Bien! Lo tenemos Uy qué complicado O sea Había que subir Y luego ir hacia un lado ¿What? ¿Y eso qué acaba de hacer? ¿Un hack? Tenemos que subir Y luego mirar A la cámara hacia el lado Y saltar Qué difícil Bueno ni siquiera saltar Ir hacia un lado Ok Ahora sí Vamos al nivel 91 ¡Y bien! No way Tengo que pasar esta pared Esto va a ser un poco complicado Ok Vamos a ir así ¡Bien! Lo tengo Y ahora Uy cuidado Que esto se resbala Esto se resbala Me resbalo Me resbalo Hay que ir muy rapidito Pero Cuidado Cuidado Qué difícil Creo que hay que ser rápido Hay que ser más rápido Chicos Hay que ser más rápido Más rápido Más rápido Me regreso Voy hacia adelante Rápido 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 Y bien Lo logramos Qué nivel estamos Estamos cerca del 100 Sí Nivel 93 Chicos Estamos cerquita del final Y me caigo Ok ¿Aquí qué hago? Tengo que ir Hacia las estructuras ¿What? Tengo que subir Todo esto escalando Bueno yo creo Que aquí es importante La perspectiva Ok Por lo que estoy viendo Ahora El juego Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando hacia arriba Vamos a llegar al tope Y luego giramos la cámara Y presionamos la D Así como para que nos dé El salto O sea Para que se suelte Qué difícil está esto Ok Subo Presiono la D No Subo Presionamos la D Bien lo logramos Ahora sí Subimos hasta arriba Hasta el tope Y aquí en teoría Bien Nos dio el salto Ay qué difícil Bueno ni siquiera el salto Nos dio la dimensión Ahora sí Vamos Bien Nivel 95 Let's go Estamos avanzando bastante bien Solo quedan 5 niveles ¿What? No voy a hacer Cómo me voy a pasar esto Wey Siento que voy a durar 5 horas Y duré 2 horas con el otro Este es súper complicado Miren Hay que irse por la escalada Por aquí Aquí Y luego hacia acá Esto es una locura No sé cómo me voy a pasar esta cosa Bien Vamos a intentarlo Nunca está de más Una eternidad más tarde Bien Con calma Con calma Chicos No sé cuántas veces He perdido acá Yo creo que ya tengo Más de 1000 kilos ¿Ok? He perdido más de 1000 veces Y no me he logrado Pasar este bendito nivel Ok Vamos con cuidado En teoría Tengo que ir Poco a poco Y Y Ahí lo tengo Perfecto Estoy presionando full WD WD Y Girando la cámara Muy rapidito Para que me dé el ángulo Y puede Bien Perfecto Uy Qué difícil está Ay cuidado Casi me caigo Tengo mucho rato aquí Chicos Tengo mucho rato Ay cuidado Creo que tengo más de 2 horas Una cosa así Aquí tengo que girarme A ver Tengo que girar la cámara Soltarme y girar la cámara Muy rápido Ahí está Lo tengo Me giro Bien Ahora subo Lo tengo ya chicos Lo tengo ya Ahora voy hacia arriba Perfecto Y ahora Vuelvo a subir Oh Si Ahora Me lanzo Si Por fin Por fin Ese nivel fue impasable Chicos Tarde como 2 horas más De verdad Tarde demasiado Pasarme eso Casi que abandono el juego Ok Casi que dejo el juego En ese nivel Esto está siendo Super imposible Bueno vamos Ya estamos Ya estamos cerquita del final No me voy a rendir Estamos en el nivel 96 Recordar que vamos a llegar Hasta el 100 El reto es ¿What? Esto que es Estoy atorada Aquí en unas estructuras Primero déjenme ver la plataforma Porque no entendía nada Ah claro Vamos a hacer así como Una especie de zig zag Hasta llegar a este punto Y estamos ya como En el nivel negro O sea este nivel Ahora cambió de color Supongo que cada vez Se pone más difícil esto No sé ni como Me lo voy a pasar Bien Nivel 97 Solo quedan 3 niveles Y aquí en teoría ¿What? Creo que tengo que hacer Como una C acá Pero esto está en diagonal Amigo ¿Cómo me voy a pasar esto? Está difícil Bien Ahí Hay que jugar mucho Con la cámara ¿Ok? Hay que jugar muchísimo Con la cámara Nivel 88 ¿Ok? Quedan 2 niveles ¿Ok? En 2 niveles Recordar que lo vamos a dejar Hasta el 100 Que creo que es la mitad Del mapa Y está súper difícil De porcilla Ok Ahora si subimos ¿What? ¿Qué hay que hacer acá? Creo que hay que subir Soltarse Hasta llegar a este punto ¿Cómo se supone Que me aguanto acá? Aquí lo tengo Vale Ahora en teoría Subo Me 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 suelto ¿No? Ah miren Si dejamos presionada La W y la D Me muevo A paso de tortuga Pero me muevo Creo que si hago esto Miren Fíjense que me estoy moviendo Si dejo presionar Estas dos cositas Puedo llegar hasta acá Puedo llegar hasta acá Bastante fácil Sin perder vida Miren Pau truco chicos Pau truco Van a durar una eternidad Pero es la manera más segura Ay no Se atoró Bueno Supongo que No Supongo que tengo que jugar A soltarme con la cámara O sea Miren Vamos a soltarnos con la cámara Y luego Rapidito volvemos a girar la cámara Eso es lo que vamos a hacer Así Como que Como que Como que así ¿Me entiendes? Bien Bien Lo tengo Hay que jugar como a cambiar la cámara Creo que ese es el truco ¿No? Ahora aquí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir Bien Uy que fácil Nivel 100 Si Lo logramos Cumplimos el reto Y vamos al nivel número 100 Ahora bien chicos Si el video llega a 20.000 likes Que Que lo estoy poniendo súper extremo Si llega a 20.000 likes Les prometo que me paso Todos los demás niveles que quedan Que creo que son 100 más Y son modo imposible ¿Ok? Modo imposible Ahora lo que vamos a hacer Para terminar Es que voy a Jugar hasta que pierda vida ¿Ok? Y vamos a seguir de largo Solo para ¿What? Solo para ver los niveles que siguen Pero Hasta donde pierda Hasta ahí llega el video ¿De acuerdo? Así que seguimos Nivel 101 Estamos explorando ¿Qué tengo que hacer? Creo que esto se va a mover Así que Tengo que ir hacia adelante Ya perdí Ya Ya perdí creo No No perdí Bien Nivel 102 Aquí sí creo que he perdido ¿Ok? ¿Cómo voy a dar una vuelta en seco En esta puerta? Con esta pared tan gruesa Bueno Intentemos Intentemos No Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Dale a pido con un pedazo de like No olvides suscribirte Si no te has suscrito Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo videito Yo sin más me despido Un besito Y chau chau No olvides suscribirte 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 No olvides suscribirte